Saludando a mi Rihanna, 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 ay me acuerdo todo, soy chula, soy inglés, mi nombre nada más, jajaja, vamos nada más, wuh, ánimo, vamos, andiamo, con el brazo también, rihanna, toca el riso, toca el riso, foca el riso, y con dogs, reconoce, prepara el ballet, ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos con Lili! ¡Lili! ¡Lili! ¡Lessi! ¡Lioli! ¡Lioli! ¡Alvin! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Dora! ¡Fema! ¡Ay, no! ¡Gospe! ¡Gospe! ¡Gos! ¡Gata! ¡Bravo, Alma! ¡Bravo, Campe! esta vez, esta vez toca el piso, toca el panor se vejo y salga, una a una abre y cierre la pierna abre y cierre la pierna abre y cierre abre y cierre voy para allá, nati esta vez esta vez esta vez esta vez esta vez voy a hacer ¡Abre y cierre! Frente. Un menor brazo. Un menor brazo. Palmas arriba. Palmas arriba. Arriba hasta abajo. Vamos, vamos. Vamos. Con energía, manita. Vamos, Nora. Vamos, Nora. Vamos, Nelly. Bravo, Liliana. Tú puedes. Jolly. Dale, Liliana. Tres. 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 ¡Vamos! 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 Últimas 3, 2, 1 ¡Ándele!